Seguimos con la pesca corta a guardar el negro A ver Bien Bien Se me voy a otra Me viene A la iglesia Me viene la otra Me viene la otra Me viene la otra Me viene la otra Pequeñita Ya tenemos Vamos a volver otra vez Me viene la otra 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 Y está buena Me viene la otra Me viene la otra